¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a mi canal. Me presento para las personas que aún todavía no me conocen. Mi nombre es Giovanna y sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, chicas y chicos, vamos a hacer unos centros de mesa para fiesta de cumpleaños infantil. Así que miren, el tema va a ser centro de mesa de Intensamente 2. Voy a utilizar, aquí tengo, este se llama cascarón de huevo, miren. Es así, este, como si fuera cartulina pero durito. Compré dos de estos y también compré cubetas, que son cubetas de Halloween, son de diferentes colores. Es azul, rosita, miren, de varios colores morada, azul, rosita, como verdecito, tirándole amarillo así. Agarré de estas, voy a ocupar palitos de brochetas, de estos palitos. También voy a ocupar pistola de silicón, miren, pistola de silicón. Y también de estos que son como para encargar las flores y así, no sé cómo se llama la verdad. Pero compré de estos también y también compré de estos, vean, de diferentes colores, morado, verde y azul. Y aquí tengo más silicón. Pues si voy a ocupar, pues la verdad voy a ocupar muy, muy poquito. Y también, pues lo más importante, así que el tema de esta decoración de la película Intensamente 2, yo fui a que me imprimieran stickers de cada una de las emociones, miren. Solamente imprimí una de cada una, una de cada emoción, miren, son nueve. Así que pues aquí tengo todas estas. Y también fui a que me imprimieran de este sticker así, forma redonda, ya que como les digo, son canastitas para Halloween. Y se fijan, miren, aquí tengo esta que la dejé así para que ustedes vean cómo le voy a hacer yo. Miren, nada más agarro y tapo la carita con el sticker y es todo. Y aquí tengo las demás que ya estuve adelantando un poco para que ustedes miraran. Miren, les tapé con el sticker, así que pues vamos a comenzar con la decoración. Esta la dejé así para que ustedes vieran. Le vamos a poner su sticker aquí en esta parte de aquí, que tape así nada más. Ok, miren, ya este, yo agarré el sticker, la carcomanía y lo voy a acomodar con mucho cuidado. Y así quedó, miren, así quedó pegada la carcomanía y ahora lo que voy a hacer es que estos los voy a usar para aquí. Voy a pegar los stickers de cada emoción. De estos los voy a pegar aquí en la cartulina, bueno, no es cartulina, es cartón, cartón de huevo. Este se usa para hacer baquetas en las escuelas y así. Entonces voy a estarlas pegando las que quepan aquí. Igual tengo otro extra. Vamos a pegarlos. Ok, yo las voy a acomodar, ¿sí? Así, voy a ir pegando las demás chicas y chicos, dejen su like, please. Dejen su like. Suscríbanse si no están suscritos, si ya están suscritos, muchas gracias por su apoyo. Ahorita les voy a enseñar cómo se ven, ¿eh? Miren, así se ven y los demás los voy a pegar en el otro cartoncito, miren. Así que lo voy a hacer a un ladito y voy a poner este aquí para pegarlos aquí, los que faltan. Ok, así quedaron pegados, miren, las nueve mociones y lo que voy a hacer es que los voy a recortar. Igual como estaba así, la colcomunilla, así nada más, la pura figura, igual, pero yo los quise pegar haciendo el cartón para que estén bien reforzadas. Entonces voy a recortarlo con mucho cuidadito a cada uno de ellos. Miren, así quedó. Ahí se venía por la parte de atrás, si fijan, está bien reforzadito, no se dobla. Y voy a hacer uno con todas las demás que tengo en estos dos cartoncitos, cascarón de huevo. Bueno, chicas, así quedaron, miren, chicas y chicos, así quedaron más reforzaditos, miren. Ahora lo que voy a hacer es que puse a calentar la pistola de silicón. Esto, chicas y chicos, es súper económico. Cada cubetita me costó 20 pesos, cada una en la tienda del dólar, así que están bien, bien económicas. Y cada tablón de colcomunillas, pues 17 pesos, o sea, es algo súper, súper económico. Bueno, estos cada, o sea, vienen dos nada más. Cada de estos, cada uno de estos me costó 35 pesos, si no me equivoco, pero viene crónico, o sea, sí cada uno. 35 pesos. Este no recuerdo, pero me sale caro y es a pelchina. Así que, pues bueno. Y estos palitos son los de brochetas que vamos a utilizar. Estos son los palitos de brochetas que vamos a utilizar. Y estos los voy a pegar en la parte de aquí. Y estoy viendo así ponerle un poquito de pegamento, de tape. O sea, aunque tenga silicón caliente, un poquito de tape. Lo que voy a hacer es que estos los voy a cortar y los voy a ir acomodando en las cubetas. Para poder yo acomodar las brochas. Ok, con la ayuda de un cuchillo voy a cortar, miren. Lo voy a cortar así, en cuatro. Así. Y mi idea es poner un poco de silicón y pegarlo así. Esa es la idea que yo traigo. Ya el silicón ya, parece que ya está caliente. Miren, le voy a poner un poquito de pegamento. Y lo pego, miren. ¿Ya vieron? Así voy a hacer con todas. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a poner un poquito de silicón y le voy a pegar de aquí, miren así. Lo que voy a hacer es que le voy a poner un poquito de tape. Y no sirve el de este. Muy bien, tiene que agarrar así con cuidado yo. Y ponerle así, miren. Para que esté bien pegadito y no se vaya a zafar el palito. Y voy a hacer lo mismo con todas. Le voy a poner un pedazo de tape también para que queden bien reforzadas, pues. Miren. Ok, ahora lo que voy a hacer es que voy a poner cada una de las emociones. Este, en los botecitos. A ver. Miren cómo quedaron. Se ven bien bonitas. Bien bonitas. Esta, por ejemplo, la voy a poner en este que es azul. La voy a poner así, miren. La voy a encajar. Así. Ya la encajé. Y le voy a poner un poquito de, de este papel china. Ya está así listo para nada más rellenar. Voy a agarrar un poquito. Para ponerle así como relleno. Miren. Se vea bonito. Le voy a poner un poquito de verde. Y así queda, miren. Está bien fácil de hacer. Bien sencillo. Bien económico. Así que voy a hacerlo con todas las demás cubetitas. Ponerle su rellenito. Le moción en cada cubetita. Para que se miren bonitos. Y bueno, chicas y chicos, pues les ha gustado este video que quise compartir con ustedes. Darles una idea para una decoración, un centro de mesa infantil. Ahorita caen en tendencia a la película de Intensamente 2. Yo quise grabar este video, compartirlo con ustedes. Para que si les gusta, pues también lo hagan. Para una piñatita, un cumpleaños y así. Aquí están todas. Nada más hice nueve. Ahorita se las voy a enseñar. Hice nueve cubetitas así decoradas y todo. Esto se las voy a enseñar al final. Espero que les haya gustado este video. Déjense un like. Suscríbanse a mi canal. Activen la campanita y compartan. Para que todo el mundo lo vea. Muchas gracias por su apoyo a cada una y a cada uno de ustedes. Y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por su apoyo. Bye. Saludos para todas y para todos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!